Son varias décadas de lucha las que lleva el tejido asociativo de la comunidad africana y afrodescendiente de España. Pero no obstante, la diversidad social y cultural es lamentablemente aún negada por las instituciones y por gran parte de los partidos políticos. No asumir esta responsabilidad con la realidad que hay en nuestras calles, plazas y colegios es dejar de lado las que tendrían que ser las tareas de las autoridades públicas y políticas, tener una postura firme contra el racismo, la xenofobia y otras formas de intolerancia. Es cierto que ha habido avances en las últimas décadas, pero estas discriminaciones estructurales siguen manteniendo una relación directa con la desigualdad y las desventajas políticas, sociales y económicas que sufren estos grupos, tal y como señala en su último informe para España el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la ONU. Por ello hemos presentado una iniciativa para el reconocimiento de la comunidad africana y afrodescendiente en el marco del decenio internacional para los afrodescendientes 2015 y 2024. Este decenio fue proclamado por la ONU bajo el lema de reconocimiento, justicia y desarrollo e insta a los Estados miembros a llevar a cabo medidas en beneficios de las comunidades afrodescendientes, reconociendo así las contribuciones que hemos realizado a nuestras sociedades. Esta PNL tiene una perspectiva interseccional con el fin de comprender el complejo entramado que opera en las violencias contra las mujeres de las comunidades africanas y afrodescendientes, en el que los sistemas de opresión, de raza, clase, género y origen se embrizan, se entrelazan y retroalimentan entre sí. Toda política pública que nos quiere tener en cuenta a todas las mujeres debe realizarse con esta perspectiva. La implementación del decenio internacional para los afrodescendientes es asumir la responsabilidad real en la lucha contra el racismo, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia. Es un ejercicio de justicia social al reconocer las realidades de la comunidad africana y afrodescendiente de España y en último término es un compromiso para la diversidad social y cultural de nuestro país.